Yo represento a mis compañeros, me pidieron que por mi conducto les hiciera entregar un documento. El documento es un exhorto, una exigencia de justicia para el caso de Gilberto Navarro, reportero del periódico AMX3 de aquí de Guanajuato, que fue agredido por un entonces funcionario, un empleado municipal. La petición la firmamos 70 periodistas de todo el Estado, diferentes municipios y diferentes medios. Y básicamente para el caso del Congreso local es un llamado a que se agilice la emisión de un dictamen relativo a la ley de protección a periodistas y protectores de derechos humanos, que pues está ya desde hace buen tiempo en análisis, en revisión, pero dada la situación de violencia que ha reclusecido en el Estado en los últimos meses, que en este caso afecta a uno de nuestros compañeros. En un hecho aislado ciertamente, pero en un entorno en el que la violencia va al alza y que como personas públicas, medios de comunicación, pues estamos siempre expuestos. No quisiéramos llegar a niveles que han llegado a otros estados sin un marco jurídico, sin un marco legal que nos proteja. En este caso particular, ya hay un proceso iniciado, ya hay un posible responsable, sin embargo, no hay un marco jurídico que marque las agravantes necesarias para un delito en contra de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Así es que extiendo el presente documento, el presente de la mesa directiva, el secretario general, y pues para la firma del procedimiento. Gracias. 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 Nos agradecemos su atención y por favor, ¿se puede dar un pronto trámite? Sí, por supuesto, si me permites, es muy breve comentarte y decirles que cualquier agresión y el uso de violencia es reprobable. Estamos en contra del uso de violencia y las agresiones a los ciudadanos, a los reporteros y a cualquier persona. Estoy convencido y estamos convencidos que los reporteros, la prensa, los periodistas deben de hacer su trabajo sin duda protegidos por la ley, sabiendo que van a regresar a su trabajo, que van a regresar a la casa sin temor a que les pueda pasar algo, sin temor a que haya represalias o repercusiones. Y en este sentido, este poder estará atento del proceso que se lleva de este caso en la Procuraduría de los Derechos Humanos, en la Procuraduría General de Justicia y le daremos el seguimiento que ustedes nos piden en la Comisión de Derechos Humanos y atención a grupos vulnerables, como le damos a cualquier otro, sin embargo, con la especial remisión y especial atención que ustedes nos piden con este documento y con las 70 firmas de los periodistas del Estado de Guanajuato. Como tú lo comentas, no queremos que en ningún momento estemos como en Veracruz o en Chihuahua, como en nuestros Estados. Estaremos trabajando y estaremos atentos al resultado y al proceso de este suceso lamentable.